Lo que me motiva es como también una salida laboral y tener varios métodos de estrategias para abordar a un niño que uno por ahí tiene desconocimiento a la hora del día a día, que le puede transcender diferentes tipos de emociones y sensaciones. Entonces como mi expectativa es adquirir información para después abordar al niño. Un curso que los viene bien, yo tengo un niño de 6 años así que para mí me viene bien y también para trabajar un poco, también nos viene bien, aparte para aprender un poco más. Me parece una cosa muy importante, de hecho para después contarle a mis hijas que a veces es tan difícil manejar los niños hoy en día, no es como en el tiempo nuestro, era más fácil. Ahora los chicos están más rebeldes y entonces las jóvenes por ahí no saben cómo manejarlo y me parece bueno aprenderlo para poder enseñarle a los demás. Una frase un tanto reiterada pero nunca es tarde para nada, ¿no? No, no, la verdad que no. Yo hoy en día que estoy estudiando me parece que es muy importante aprender y muchas cosas. Fue una experiencia importante para las mamás del barrio, bueno, nosotros veníamos con una crianza para nuestros niños y las crianza que nos daban nuestras mamás, eran muy diferentes, son muy diferentes a los que nos enseñaban los profesionales y bueno, eso es algo, pero hay mucho, mucho por aprender. Y vinimos de allá del SIC del obrero a motivar a las mamás, a las que van a ser mamás, futuras mamás y darle tics y bueno, y agradecerle a los profesionales y a todos los vecinos que estén interesados, que se lleguen al curso que es muy bueno y es muy importante.